Las autoridades rusas han dado por terminado el motín carcelario declarado este sábado en una prisión de la región rusa de Rostov, que se ha saldado con la muerte de sus seis cabecillas y la liberación de los dos rehenes que mantenían retenidos. El incidente ha ocurrido en el centro de detención preventiva número uno en la ciudad de Rostov del Don, la capital regional, donde según fuentes de seguridad, seis presos, entre ellos tres condenados por terrorismo y posiblemente vinculados a células afines a la organización yihadista Estado Islámico, tomaron a dos rehenes y exigían salir de prisión. Los rehenes, de acuerdo con estas fuentes, eran un responsable de operaciones y un supervisor retenidos en el patio del centro por sus captores, que estaban armados con una navaja de bolsillo, una porra de goma y un hacha contra incendios.